El abogado Ramón Villeda Bermúdez, aspirante a la presidencia de la República, visitó Villanueva Cortés, en el cual se reunió con el alcalde municipal y otros miembros corporativos. A continuación, conoceremos el objetivo de la visita. Es una visita de cortesía a toda la corporación municipal de Villanueva y encabezada por su alcalde Walter Perdomo. En este momento, por voluntad democrática, soy el candidato del Partido Liberal de Honduras y vengo a ofrecer mi apoyo incondicional a su alcalde. Y vengo también a ofrecer mi lealtad total a él como el escogido por los ciudadanos de Villanueva para ser nuevamente el candidato alcalde. También le consultamos al abogado Ramón Villeda Bermúdez cómo están las bases del Partido Liberal en los 18 departamentos del país. Hay mucha intención porque llegue el día de las elecciones. Quieren demostrar nuevamente los liberales que somos la solución del partido. Hasta este momento he tenido reuniones o visitas más o menos con 15 de los 18 departamentos de Honduras y se quiere demostrar que el Partido Liberal sigue siendo el partido mayoritario. Habrán personas que digan lo contrario, habrán personas que usen encuestas falsas, pero la verdad es que si no fuésemos una fuerza política arrolladora en el país, no nos atacarían. Y los ataques en los medios de comunicación son diarios en contra del candidato del Partido Liberal. Eso lo único que implica es que hay temor, mucho temor, de que sigamos creciendo porque ya estamos en el corazón de los hondureños y vamos a tener el respaldo político, no solamente de liberales, sino que de muchos nacionalistas que están en contra del fraude interno que hubo del presidente del Congreso en contra de uno de los otros precandidatos del Partido Nacional. Y estamos también en el corazón de muchos jóvenes que van a votar por primera vez y estamos también en el corazón de muchas mujeres que ven que es el Partido Liberal el que puede hacer políticas de familia y el que puede nuevamente reestablecer la primacía del trabajo femenino en Honduras. Sobre los rumores de una posible dictadura en nuestro país, esto fue lo que respondió. Sí, es un autoritarismo que no se había visto en muchos años, es una dictadura de partido que no se había visto en muchos años. Por culpa nuestra, tal vez hubo más diputados nacionalistas y el presidente de la República también nacionalista, pero eso no implica que esos dos poderes del Estado se podían confabular para destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tener prácticamente a su favor los tres poderes del Estado. Nosotros no nos vamos a quedar callados, no podemos quedarnos callados y tenemos que dar la batalla, tenemos que hacer una lucha cívica y tenemos la obligación de denunciar lo que ocurre en este país. Ahorita hay totalitarismo en el presidente del Congreso Nacional y desde aquí, desde Villanueva, le pedimos nuevamente que renuncie a su cargo de presidente del Congreso, que se salga del Congreso, que no gaste el dinero del Congreso, que no gaste el tiempo del Congreso, los recursos del Congreso en hacer política sectaria, que deje de utilizar el Canal 8 y que deje de utilizar el Canal 20, que son canales estatales, que esos canales deben de servir para el bien común de Honduras, pero no utilizarlos sectariamente en hacer campaña política a su favor. Le queremos decir que deje de utilizar la influencia del Congreso Nacional para violar la Constitución de la República. Aquí pareciera que se está haciendo práctica otra vez aquella mala recomendación de que la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario. En eso está el presidente del Congreso y en eso está el presidente de la República. Y nosotros estamos dispuestos a defender la Constitución cuantas veces sea necesario. Villavicio Noticias. Villavicio Noticias.